¡Bienvenido a todos nuestros queridos y nuestras queridas oyentes a compartir entre todos esta historia interesante que tenemos por delante! Porque el título reza, cuatro personas con domicilio en las Islas Malvinas Argentinas podrán votar en el Balotage. No estoy hablando de acá, de la localidad del Gran Buenos Aires, sino que estoy hablando de las islas, ¿no? De las Islas Argentinas, obviamente. Entonces, cuatro personas con domicilio en las islas podrán votar en el Balotage. Qué interesante esto, realmente. Uno de ellos es Osvaldo Gilar, si es que lo nombro bien, si no pido disculpas, que es combatiente de la guerra, justamente, de Malvinas en 1982. Osvaldo, buen día aquí en Radio Rebelde. Te saluda Nahuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nahuel? Muy buenos días para vos, para todos los oyentes de la ciudad capital de Malvinas, como es Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego y la Atlántico Sur para todos. Muy bien. Ahí ya nos contaste, entonces, que vos residís en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Contanos, ¿cómo es esto? ¿Cómo es la historia de que sos una de las cuatro personas que tiene, en principio, domicilio en las islas y que va a votar en el Balotage? ¿Cómo es su historia? ¿Cómo es la historia? Sí, bueno, es una historia larga, estaría ahora, te digo, hablando de una historia que tuvo un buen final. Pero, bueno, más o menos sintetizando, yo te comento, estoy del año 84, yo en el año 82 tuve 56 días en Malvinas, estaba como soldado de conflicto, estaba haciendo el servicio militar en el grupo artillería, en nuestra portada 4, el glorioso grupo, está radicado en la ciudad de Córdoba. Y el día 23 de abril estuvimos en Malvinas, hasta el final de la guerra, que fue el 14 de junio. Posteriormente, con Ciencia del Fuego, regresamos a cada uno a su lugar de destino, obviamente con muchas heridas abiertas. Y bueno, luego de un par de años de estar en Córdoba, en el año 84 decidí venirme a Ushuaia, obviamente no era por esta cantidad de años, sino uno, dos, tres, cuatro años. Pero cuando llegué a esta ciudad me encontré con esta ciudad geográficamente, con su puerto, con sus montañas, con la turba, muy parecida a Malvinas. Así que decidí anclar acá y formarme acá. Y bueno, con el correr de los años, a través de una comunicación que recibí de un veterano garra, que es como una garra de Enman, me comentó que teníamos la viabilidad, los que habíamos pisado ese suelo que era argentino, de formalizar, aunque sea algo simbólico, pero en cuanto a mantener un domicilio ahí, que bueno, el día de mañana seguramente iba a ser de mucha utilidad para un reclamo internacional, como viene sosteniendo el país, y esta política, y otro tipo de política, porque en Malvinas es una política, es única política y es una política de Estado. Así que bueno, empecé a trabajar y bueno, fueron ida y vuelta hasta que bueno, en principio fue como una negación, sí, porque bueno, por ahí iba a localizar algunas relaciones diplomáticas, y fue lo que me manifestaron en ese momento, hasta que bueno, hice hincapié que le iba a visibilizar el no, porque o sea, no podemos escribir que las Malvinas son argentinas cuando por otro lado se niegan. Y bueno, hablando con la familia de Eduardo, que fue un soldado que habíamos, habíamos sostenido una amistad desde un principio, desde que nos conocimos en Córdoba, haciendo la instrucción militar, porque yo tuve tres meses, después la instrucción de paracaidista, y después bueno, nos fuimos a Malvinas. Él fallece unos días antes del 14 de junio de 1982, y bueno, me juré ese día, cuando lo vi fallecido, que iba a tratar en lo posible de reivindicar esa muerte, y a través de él, todas las muertes que tuvimos en esa isla. Así que bueno, tuvo un buen fin, se habló con los padres, se habló con los padres, en ese tiempo estaba en día su papá, y me lo autorizó. Así que mi domicilio legal, si se quiere llamar en el DNI, es Sondado Eduardo Vallejo, Puerto Argentino, y es el Atlántico Sur, en Ushuaia, Tierra del Fuego. Me quedé en silencio porque me emociona de repente. Eduardo, entonces vos tenés la dirección en el DNI, el nombre de tu compañero que luchó en Malvinas, Eduardo Vallejo, Puerto Argentino, en Islas Malvinas. Eso es lo que te quedó a vos como residencia oficial, ¿no? Sí, exactamente, y bueno, y después eso trajo a muchas cosas que yo desconocía. Obviamente cuando formalicé ese documento, te lo voy a comentar, como lo he comentado anteriormente, yo hace más de seis años, por ahí que tengo este domicilio en Malvinas, y antes de formalizarlo ya con el DNAPER, bueno, tenía mi duda también porque yo soy una persona que, bueno, en principio soy muy conocido acá, pero no por mi elegancia, sino por una trayectoria de muchos años acá en Ushuaia, cuando llegué a 20.000, 25.000 habitantes, y ya hace cuarenta y pico de años que estoy acá. Así que tenía mi duda en cuanto al día de mañana que adquiere algún patrimonio o una tarjeta de crédito, etcétera, y bueno, hace unos años adquirí un vehículo usado y bueno, también me enteré que, o sea que, no sé si fue a raíz de esto, pero bueno, obviamente esa persona que me atendió en el registro del automotor también se sorprendió porque tenemos código postal en la isla Malvinas que es el 9409, y porque es nuestra ciudad, y bueno, y su ciudad de Ushuaia, como ciudad caprichal, tiene el 9410, así que bueno, fue un colorario todo, viste, y bueno, y después tiene un fin esto, yo tengo la necesidad, como muchos de mis compañeros, mis hermanos que han vuelto a Malvinas, pero bueno, me rehuso a volver y esto va a tener un final, un colorario, por lo menos a lo personal, porque de volver sería de roto en el codo a lo que escribí con la mano y últimamente con todo esto quedé conformado, y sostener que las Malvinas son argentinas, o sea, estoy votando como ciudadano malvinense prácticamente, y sostener hasta ante una 2065, me entendés, que es la que nos da los derechos, me entendés, a nosotros como para sentarnos a dialogar a través de un diálogo y reclamar lo que nos pertenece con ese estado colonialista británico que está invadiendo nuestras islas, a los cuales ellos no se sientan, y bueno, hay muchas cosas más, viste, así que para mí es un orgullo, y bueno, para muchos más también, creo que para todos los habitantes de este país, sostener eso, mientras la cual quedó mucha sangre derramada, que es sangre nuestra, y es la identidad, y es el nacionalismo, y es el patriotismo, y tenemos un país muy grande y hay que luchar por nuestros derechos. Sin duda. Osvaldo, vos vas a votar entonces mañana en la llamada última mesa de la sección Ushuaia, la que está más cercana, bueno, a las islas justamente, instalada en la escuela número 6, entre ríos, vos vas a votar ahí, sos una de las cuatro personas que puede, que tienen, bueno, domicilio justamente, como contaste, en las islas, que va a ir a votar como debe ser para elegir un presidente argentino. Nosotros estamos en veda, vos lo sabés ahora, yo quisiera preguntarte muchas cosas que no puedo preguntarte en este día, eso lo vamos a dejar para más adelante, pero Osvaldo, a mí me llamó, sí, cuando escuché esta historia me llamó mucho la atención, vos, porque justamente por esto, no solo la cercanía a las islas que vos estás en este momento, que vos vivís, que las tenés muy cerca, sino lo geográfico, lo geográfico es casi idéntico, es muy parecido Ushuaia a las islas Malvinas Argentinas. Eso debe ser muy impactante, realmente es lo primero que se me vino a la cabeza, y segundo vos, una pregunta, bueno, más personal, pero con que quieras, vos te fuiste Ushuaia por un tema personal, digamos, no para estar más cerca de las islas. No, 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 en realidad, bueno, nosotros, es muy conocida la historia desde el correr de los años de los veteranos a lo largo y ancho en nuestro país. Cuando nosotros regresamos, éramos los locos de la guerra, en realidad, éramos las personas que fuimos a parar abajo de una baldosa, éramos las personas que no teníamos inclusión, éramos los soldados que cuando íbamos a un profesional y al no tener un conocimiento sobre un tratamiento de estrés postraumático de guerra, automáticamente nos medicaban y dormíamos gran parte del día. Y quien te habla pasó por esa situación también. Muchos de nosotros que no pudimos sostener esas situaciones se nos fueron hermanos nuestros, se suicidaron. Realmente fue muy lamentable toda esa historia. Y en muchos casos nuestros decidimos emigrar. Yo, en ese momento, había empezado a trabajar en la Municipalidad de Córdoba porque es una realidad. Estaba contratado y cuando entramos en democracia fui despedido por el primer intendente democrático. Obviamente esta persona sin conocer que era excombatiente, como nos decían vulgarmente en ese momento. Automáticamente se me vino a la mente que no podía decir que era excombatiente o que había estado en Madrid y me hacía mucho daño y sufría mucho porque había ido a defender mi país y parecía que hubiera sido un castigo. Así que bueno, con un compañero que nos habíamos recibido juntos en la ciudad capital de Córdoba decidimos a través de él que él fue el día de venirnos al sur. Y cuando llegué acá te dije como comencé con parte de mi historia de vida me encontré con una ciudad muy parecida. Y bueno, y después una historia que tengo muy cercana a la familia de mis padres. Yo llevo el nombre de un tío que no conocí y él falleció a los 20 años porque estaba en la Armada y llevó el nombre de él y bueno, él falleció acá en el Esterecho de Margarida y en el Fomiel estaba en la Armada de la Radio Telegrafista. Así que fíjate, para mi familia mi historia es muy 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 sufrida. O sea, por parte de mi padre y mi tío y mi abuela y bueno, y al volver siempre tengo mis recuerdos. mi hermano me comentaba mi hijo estaba en una mano tampoco podían conciliar el sueño ellos estaban con una radio al lado de su cama escuchando todos los comunicados que daba el ejército de lo que sucedía día a día o noche a noche en ese día. Osvaldo, realmente te agradezco mucho por contarnos tu historia, por cortarnos la historia de Eduardo Vallejo que es parte de los pibes de Malvina que no vamos a olvidar y que es la historia que es la historia de la Argentina que es la historia de todos nosotros como te dije en otro momento te vamos a llamar sin veda bueno, para hablar de otros temas que no podemos hablar hoy pero en principio bueno, por hoy te agradezco mucho realmente por contarnos tu historia. Vale, encantadísimo y si me permitís lo último. Sí. para que las personas como vos decís estamos un vero electoral pero para personas que han nacido en nuestra país que tienen la entidad nuestra y que tienen el simbolismo nuestro que es el este blanco con nuestro sol y nuestra querida patria Malvinas dentro de lo que es la constitución nacional y el preámbulo no se vende no se alquila no se regala Malvinas es una política de Estado sin color político Malvinas es una causa que nos une como dice el eslogan y hay uno de los temas que dice el manto neblina ese manto neblina estuvo en mí y en muchos de los veteranos que tuvimos la suerte de volver y contar toda esa historia y seguir regando por esa tierra que es de nuestra pertenencia invadida del año 1833 te mando un gran abrazo para vos para la gente que está ahí en la radio gracias por comunicarte gracias a todos los oyentes y estoy a disposición para cuando me quieras llamar abrazo grande Osvaldo vamos a hablar más adelante que estés bien dale gracias muy amable pasó Osvaldo es combatiente de la guerra de Malvinas una de las cuatro personas que tiene domicilio en las islas justamente y que mañana va a votar en el Balotash esperemos que todos mañana votemos justamente por los pibes de Malvinas que no vamos a olvidar